Se confirma que el incendio de Carcastillo fue intencionado. Agentes del SEPRONA de la Guardia Civil trabajan sobre el terreno esta mañana tratando de buscar pistas que den con la persona que dio inicio al desastre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Será la hipótesis más probable que se trabajaba ya desde la tarde del pasado lunes cuando se trabajaba intensamente también en sofocar las enormes llamas. ¿Y qué perfil podría tener una persona que ha provocado un incendio como ese? Hemos hablado con quienes lo investigan. Tenemos el que se le denomina sin sentido, que no tiene ningún beneficio material por el incendio. Puede ser por placer o por algún trastorno psicológico. En Arrayoz, en Baztán, en el Valle de Baztán, se ha cerrado al tráfico este puente que ven que comunica ambos lados de la localidad debido a que uno de sus pilares se dañó con las inundaciones del pasado mes de diciembre. De momento, los vecinos pueden atravesarlo únicamente a pie. Y la pandemia ha dejado en la última semana 22 personas fallecidas. Son 10 más que las que teníamos al inicio de los sanfermines. Son los mayores de 60 años quienes más están acusando la incidencia. Los contagios y las hospitalizaciones, sin embargo, están bajando. Y se encuentra en estado crítico el hombre de 74 años que recibía ayer un revolcón en el encierro que lo llevó al suelo con un fuerte traumatismo en la cabeza. En cambio, el de encierro de hoy se ha saldado sin heridos. Ha sido limpio, aunque no exento de emoción, con ese toro que se giraba repentinamente en el último tramo antes de entrar a la plaza. Las fiestas de Santana que han sido hoy para rendir homenajes a la abuela de Tudela, al Tudelano ausente, al Tudelano popular, hasta cuatro homenajes concentrados en las últimas horas. Luego se los contamos. Y una temporada más es cuando el jugador cedido por el Atlético de Madrid, se lo adelantábamos prácticamente ayer, y a su oficial, Manu Sánchez, dice sí, al club Atlético Sasuna. El lateral volverá a ser cedido por tercera vez por el club madrileño hasta junio de 2023. ¡Gracias!